Los números rojos son los protagonistas de esta jornada en las bolsas del viejo continente. A estas horas, el IBEX 35 se deja más de un 1% y se aleja todavía más de los 9.500 puntos. Pero es el DAX 30 alemán el índice que peor comportamiento está registrando un 1,7% abajo. Si miramos al otro lado del Atlántico, Wall Street anticipa caídas pronunciadas por el recrudecimiento de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Una guerra que arrastra al resto de bolsas mundiales. Estados Unidos ha hecho pública la lista de 1.300 productos chinos que estarán grabados por un impuesto del 25%. Y la contramedida por parte de China no se ha hecho esperar. Ha tardado 11 horas. China ha anunciado el gravamen a 106 productos estadounidenses, entre los que destacan los automóviles, la soja o el whisky. De vuelta al IBEX, la mayoría de los valores cotizan con caídas, siendo Siemens Gamesa el peor valor del selectivo a la espera de la reunión del presidente de Siemens Gamesa con el de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán. Tampoco están teniendo buen comportamiento los valores como ArcelorMittal, Santander o Telefónica. En el plano macroeconómico, este miércoles se ha conocido el IPC de la Eurozona, que ha subido un 1,4% tal y como se esperaba. También se ha conocido el desempleo en la Eurozona, que se ha situado la tasa de paro en el 8,5%. Pueden seguir informados en bolsamanía.com. Muchas gracias.